Cuando por fin llegas a ese aeropuerto, esto es un aeropuerto, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Parece literalmente un país encantado. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar cosas que verán por primera vez en sus vidas. ¡Señor! ¡Miren ese peinado de pelo! Eso está impresionante, sinceramente. Ustedes pueden que piensen, no, María le va a decir que tiene que ir para los peores peines de cabello, pero no. A mí me parece que está muy, muy impresionante, aparte que tiene Hello Kitty. Me han etiquetado muchísimo en TikTok, que amorcitos, si no me siguen en TikTok, voy a seguirme en mañana en español. Y me han etiquetado en personas que han tenido sus propios peines de cabello, diciéndome que tienen que salir en nuestros videos de peines de cabello. Y estoy de acuerdo, hay demasiadas personas que merecen estar en peines de cabello. Que si no han visto esos videos, les voy a dejar un link para que los vayan a mirar. Cuando la grama obediza es real. Señores, intentó meter en la grama obediza. Como en la película, se lo está como tragando. ¡No! No me digan que esto es real. Toda mi vida yo tenía demasiado miedo a que iba a caer en arena obediza y que me iba a llevar. Pero después me di cuenta de que como que la arena obediza, en verdad, no es algo de lo que no tiene que preocuparse en el día a día. Pero como que sí. Señores, esto me está traumatizando. Miren, utilizando esta cámara de hace 130 años. Oh, por Dios, como funcionaba la cámara. Y voy a tomar la foto. Este es el rollo. ¿De dónde consigues un rollo para una cámara de hace 130 años? Lo más impactante es el rollo de foto. Oh, wow, miren cómo se coloca ahí adentro. Esto está súper cool. Y después la cierra así. Ajá, para ver cómo queda esa foto. Oh, Dios mío, miren. Qué retro. Pero bien, bien retro, señor. Y así quedó la foto. ¡Oh, pero qué diferencia! Oh, wow. Creamos una boda con temática viaje. Vas desde el aeropuerto, vas a embarcar, después estás en el avión. Todo eso es la temática de la boda. Qué cool, mira. Para entrar es como si fuera un viaje. Esto me encanta. Es muy creativo. Te están inspeccionando los de seguridad para que puedas pasar a la boda. ¡Amo! No sé si sería mejor una boda de verdad, como a un destino tropical o algo así. Bueno, supongo que ya están en un destino tropical. Pero ya saben lo que les estoy diciendo, como que un viaje de verdad. O si sería mejor una boda solo con temáticas de viaje. Siento que las dos ideas están increíbles. Me encanta. Con las maletas y todo eso. Qué creativo. Este zapato está como al revés. ¡Oh, Dios mío! Espérense, necesito saber qué tan cómodo puede ser ese zapato. Porque me ve terrible, demasiado incómodo. Ustedes saben, los que me conocen, saben que yo amo la comodidad. En especial los que ven todos los domingos de vlog. Ya saben, todos los domingos en mi canal personal, Mariela Sin Patuque. Hay domingos de vlog que no se lo pueden perder. Aquí venimos al festival. ¡Ay, Dios mío! Cómo se le rompió. En cambio esta señora dice, ese eres tú que no puedes. Porque mira, yo puedo con todos. ¿Qué? ¿Cómo puede llevar tantos vasos? ¡Oh, Dios mío! ¡Miren la cantidad! ¿Qué más? ¡Oh, por Dios! Y si se caen, no importa. El próximo. ¡Oh, Dios mío! Los montan uno sobre el otro. ¿Qué? Eso sí que es fuerza, señora. Ya no necesita gimnasio. Mírenla ya cómo va. ¡Eso es impactante! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Miren cómo hacen este té. Esto es para las personas que les gusta tomar té. ¿Ustedes prefieren el té o el café? ¿Quién aquí toma el café todas las mañanas? Necesito saber. Ustedes saben que a mí no me gusta el café, amorcito. Así que necesito saber si ustedes sí lo toman. ¡Qué bonito se ve ese té! Muy mágico. ¡Ya va! Espérense, ¿y el hielo? ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso es esto! ¡Cómo se va congelando! ¡Miren cómo se ve todos los pedacitos de hielo! ¡Oh, amo! ¡Ay, bueno! Aquí estamos haciendo nuestros diseños con el humo. En verdad es impactante lo bien que les quedan esos diseños. ¿Qué? ¡Se ve muy satisfactorio! Parece la lámpara mágica de Aladino, chicos. ¡Oh, me voy a pedir tres deseos! ¡Me encanta cómo sale ese humo! ¡Se ve increíble! ¡Wow! Aquí tomando con su copa de vino. Pero, señor, la copa es como le da vueltas. ¡Y qué! Ni siquiera se bota. Porque está dando vueltas el vino. ¡Wow! Eso está muy impactante. Y ahí quedó toda la bebida. ¡Ah! ¡Me encantó! Pensé que era error. ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¡Sí! Las medias de la barbie ahí están envasadas al vacío. Y después dice tres calcetines. La verdad es que nunca en mi vida he visto unos calcetines que vendan así. Un cepillo de dientes natural. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, señora? Pero, mire, hay tantas tiendas que vendan cepillos de dientes. ¿Por qué usted está haciendo estas cosas? No hay necesidad. No hay necesidad de estar pasándose así. ¿Por qué? Pero el aperol y ya, señor. Eso es para toda la familia. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estamos? A mí esto me da como vértigo. Ustedes saben que yo tengo muchas fobias, amorcito. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Yo siento que me voy a caer. Cuando estás llegando a tu hotel. Esto de verdad que no se lo van a creer. Miren qué hermosa esta habitación. Parece literalmente una pintura a la vista. ¡Wow! Quedo en shock. ¡Ay, Dios mío! Miren esa piscina. Amaría visitar un lugar así. Se ve soñado. Es una isla llamada Santa Lucía. Amorcito, ¿cuál es un lugar que a ustedes les encantaría visitar? Comentenme ahí abajito. ¡Oh, Dios mío! Mirenle a estas chicas sus brackets. ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene en los lados? Se llama Herbs. Sirve para corregir la mordida. ¡Ah! Sí me hace muy incómodo. También lleva unos tornillos en el paladar. ¡Wow! Y miren, esto es para corregir la sonrisa de esta manera. ¡Oh, Dios mío! Esos sí que son unos ajustes bien fuertes. Ya yo quiero ver cómo va a quedar el después. ¡Ay, qué bonito! No sé, ¿dónde viven los hobbits? ¿Y se puede ir a visitar para allá? ¡Ah! ¡Wow! Se quedó demasiado tranquilo. Como que no puedo pasar una tarde, tomarse un tecito, ver un video nuevo de Mariale. ¿Ustedes están tomando algo en este momento? Comentenme. Cuando te dicen, deberías poner tu cama en el closet. Y dijeron, bueno, ¿por qué no? ¡Wow! Pero miren ese cuarto de closet. ¡Qué bonito! De verdad quedó súper lindo. ¡Qué romántico! Así como bien acogedor. Miren aquí el Michi. ¡Ay, qué estamos haciendo! ¡Oh, Dios! Ya va, esto está como un poco aterrador. ¡Ay, esos ojos me dan miedo! ¡No! ¡Y la boca! ¡Señora! ¡No! ¿Por qué? Es demasiado real las manos también. Yo creo que Michi salió corriendo. Michi no quiso ver más eso. Miren esta nevera. ¡Ay, Dios mío! Ay, me da como miedo abrir esta nevera. ¡Es un pasadizo secreto! ¡Con un baño! No. No, 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 no. Es como que esto fue un TikTok con un final inesperado. Que amorcito, si no has visto nuestros videos de TikTok con finales inesperados, pues tienen que ir a mirarlos. Les voy a dejar los links. Pero normalmente los finales inesperados son cosas así como que ¡Ay, me gustó! Pero esto no me gustaría para nada. Como que ese baño se ve que ahí no había ventilación. Me iba a acostar a dormir cuando de repente veo esto. ¿Ya va qué? ¡No! Eso me está dando pesadizo. Espérense, ya va. ¿Qué animal es ese? Ahí, Blanc. Ya, señor. Ya. Ni modo. A mudarse de la casa. Yo no lo investigaría. Personalmente yo diría ¡Adiós! Ya no hay problema mío. Miren esto que es cool. Vamos a hacer aquí el algodón de azúcar. Puedo ver mil veces cómo se hace el algodón de azúcar y siempre quedo impactado. Como que agarras azúcar y le pones aire. ¿Cómo es eso? Es como magia. ¡Oh, wow! Aquí le voy a poner fresas. Envuelta de algodón de azúcar. Esperen. Esto puede ser un invento de genios. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué hermoso! Me encantaría tener un cuarto así y aparte con la nieve cayendo afuera. Uno pone video nuevo de Mariale de una hora, mi amor. Y te quedas ahí toda la vida feliz. ¿Qué les encantaría poner a ustedes en este cuarto? Ya ustedes saben cuál es la respuesta correcta. ¡Oh, wow! ¡Amo! Estas son como las de la sirenita. Las que eran malas. Las que eran amigas de Úrsula. ¿Cómo que se llama ese animal? Ustedes coméntenme. Yo sé que eran las que estaban en la sirenita. Pero este es como mucho más facho. Ella dijo, estoy a la moda. ¡Qué lindo, Michi! ¡Oh, por Dios! ¡Amo el rosa! Sí, Michi. Está muy adorable. Bien coquete. Miren este bolso de Valenciaga. Es para que parezca como unas papas. Pero es un bolso súper costoso. Cuesta miles de dólares. Ustedes pagarían por un bolso así. Así sea una cantidad pequeña de dinero. Pagarían algo por este bolso. Es más fácil llevar una bolsa de papas y ya. ¡Ay, mira! Cuando te compraste tu pantalón y dices, pues, adiós. ¿Quién necesita Adidas? Esto me gusta mucho más. Lo que más me impresionó del primer mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué primer mundo es este? Ya quiero saber. Eso no es primer mundo. Esto es un mundo ultra, 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 ultra avanzadísimo. ¿Qué es? Se da la vuelta. Se limpia solo. ¿Qué está pasando aquí? Oh, por Dios. Miren esta comida. Qué bueno se ve. Oh, wow. Amo que ni siquiera necesitan platos. Así como que todo esto no lo vamos a comer en una sentada. Vámonos. Uf. ¿Cómo estás viendo cómo se hace el mochi? Así se hace. Con razón. Sabe tan rico. Como que se ve. Se ve que provoca hacerle esto. Como que le dan así bien. Amo el mochi. ¿Ustedes de alguna vez han probado el mochi? Comentenme. Oh, Dios mío. Qué delicia. Yo no, no. Por eso es que no puedo hacer dieta. Porque esa soy yo literal. Uno dice voy a hacer dieta y después todo se lo quiere comer. Wow. Miren este dragón. Es hecho de puros globos. Eso está impactante. Qué bien quedó. Eso sí que es tan lento. Yo lo que quiero saber es cuando es momento de desinflar los globos. ¿Cómo lo hacen? Espero que no los exploten. Porque si imaginan el ruido. Terrible. Yo lleno que me borra el recuerdito. Tú te pones eso ahí y ya mira. Se te borraron todos los recuerdos. Adiós. Miren esto. Qué hermoso. Wow. Cómo se pone así luminiscente. Eso se me ha quedado bonito. Me encantó. Qué mágico. Pero sí. Ahí lo tienen. Espero que disfrutara este video. Nos vemos. Te den un besos. Chao.